Acabo de ver La cordillera, que es la película por la que ha venido aquí, entre otras cosas, Ricardo Darín, premio Donostia este año, y en la que él hace de presidente de Argentina, que menos que presidente de Argentina sea Ricardo Darín, que va a una cumbre en Chile, una cumbre bastante curiosa sobre el tema de la energía, y es una cordillera rodeada de nieve, y es un thriller político bastante curioso, en el que se habla mucho de corrupción, pero a nivel muy personal, no se mete en grandes tramas, las típicas que estamos acostumbrados, en todo series, como House of Cards, o películas como Los Iduls de Marzo, esto es más a nivel de describir la psicología de los personajes bien, y mete ahí cosas curiosísimas, como La hipnosis a La hija de Darín, que tiene un papel protagonista curioso, y bueno, yo creo que es una película diferente, que no te esperas, que tiene bastante personalidad visual, y que juega bien con las metáforas, y a mí me ha resultado una película entretenida y curiosa, no es una película perfecta, porque el último tramo es más discutible, pero bueno, yo sería bastante satisfecho.